La clavada telefónica es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com La voz Cate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Puse a mi mamá a trabajar aquí, ¿ok? La que va a hacer la voz aquí es mi madre. Hello. Sí, buenos días. ¿Con Carmen? Sí, habla Carmen. Hola señora. Mira, le habla a Miren. Miren, Miren Amiano, de la oficina del doctor de la clínica donde usted se hizo el análisis de sangre el otro día. Ya tenemos los resultados. Te voy a pasar inmediatamente con la enfermera que tiene los resultados de su análisis. Ok, ok. Te voy a pasar con la enfermera Dolores de Barriga. ¿Qué momento? En el cielo no hay hospital. Me aseguro que te quiere caer. En el cielo no hay hospital. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Oh, con la señora Carmen. Aquí le habla la enfermera del doctor, Dolores Fuertes de Barriga, para informarle de sus análisis que recibimos los resultados que se hizo hace un par de semanas. Para informarle primero que nada que quiero felicitarla porque le han salido esos análisis súper, súper bien. Ay, Dios mío. El colesterol bueno, la vitamina B12 buena, la vitamina BD, la tiroides, el hígado, todo, todo, todo. Estás hecha una quinceañera. Oh, my God. Pero muchas felicidades. Pero mira, lo que tenemos es un problemita porque el doctor lo que dice es que inmediatamente tienes que empezar a comer pollo frito, tienes que comer platanito, tienes que comer papita frita, batido de chocolate, de strawberry, de trigo, de lo que se te antoje, dulce de guayaba, todo, todo, todo frito. Por favor, con mucha grasa y no me uses aceite de oliva. Tiene que ser grasa, manteca de la pura, pura, pura. ¿Y por qué? Tú tienes muy buen seguro y por lo tanto... ¿Y qué tiene que ver mi seguro con mi salud? Mija, porque si todos los pacientes que vienen aquí están como tú, nos vamos a la ruina, tenemos que cerrar la clínica. Yo desde que entré a esta clínica supe que ustedes son unos ladrones. Se le veía la cara a la gestionista. ¿Cómo se lo llamó, Fernández? Dime... Yo soy Dolores Fuertes de Barriga. Exactamente, mira qué nombre es este. Dime, yo una vez yo supe que ustedes son unos ladrones, yo sabía que... ¿Cómo que ladrones? A mí una vecina mía fue que me dijo que fuera para allá, pero mira, ella no me dijo este chino. Nosotros somos una clínica muy reputizada. ¿Muy qué? No, es que era... Reputada, ¿qué es eso, reputada? ¿Qué es eso, reputada? Oye, Carmen, lo que pasa es que al doctor aquí le acaban de dar el go-ahead, el green light, para despexar marihuana medicinal. Y aquí estamos todos en tremendo high. Ah, eso sí te gustó, ¿no? Esa recomendación sí te gustó, ¿eh? Si yo comienzo con la marihuana, entonces ahí te voy a comer, lo voy a comer. Nos fumamos un pitico y a las dos horas estamos comiendo, mira, papita frita. Carmen, Carmen, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Oh, my God. Hola, Carmen, no comas papita. Federico nos dio tu teléfono para llamarte. Ustedes sí son malos. Ay, Dios mío. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Sí, lo acepto, eché a mi madre a perder. I'm a horrible influence. 6 con 42 minutos, hoy es miércoles. Ahí está DJ Extreme en la mezcla fuego, que no tienes, papi. Oye, arrancando con un poquito de J Balvin morado, Got Some Tiny, Anuel, Carol G, Nicki Minaj on the way y música de Maluma, baby. Eso me cuadra. Tú noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Buenos días. Yo perdí un trago y ella la botella. Baby, no la mueves con mi gente. Baby, sí, sí, sí. Baby, no la mueves con mi gente. Baby, no la mueves con mi gente. Baby, no la mueves con mi gente. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Yeah. La mezcla fuego con DJ Extreme. Buenos días, 6 con 52 minutos en tu noventa y cuatro, nueve, número uno para Hits de hoy. 50% chance of rain today, 50% de las posibilidades de lluvia. El gobernador Ron DeSantis dice que no tendrá la reapertura económica de Yes Conmigo. Yeah, that means Jovan L. Dayland Day. Es el nombre de la escuela. Right? Yo no sé qué pasó ahí. I don't know what somebody just typed in there, pero el gobernador dice que he's not going to stop. He's not going to close because of the coronavirus. Right, but he's been saying that all week. Yeah, but we know that already. Yesterday he went on and reconfirmed it. Okay. 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 Good distribution today, Marlins Park, comenzando a la una de la tarde, a las nueve de la mañana en Homestead Air Reserve Park. At 9 a.m. También en el Ministerio Internacional Rey Jesús, en la 141 calle, la 144 avenida, a las nueve de la mañana en Arch Creek Elementary School en North Miami. Transition Inc. También en la 1550 Northwest, tercera avenida, comenzando a las diez de la mañana. Broward County también, Amara. Good morning. ¿Dónde en Broward County tienen alimentos esta mañana? ¿Dónde pueden pasar? Oh, bueno, 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 good morning, good morning, Christian Life Center. Ahí también están distribuyendo comida y en Sunrise at the Tennis Club. A partir de las diez de la mañana hasta las doce. Así que ya pueden pasar por ahí a recoger su alimento. Mira, eso es una mala idea. Puedo pasar y jugar con las bolas, o digo, con las pelotas de tenis. Un ratito. Good morning. We'll be right back. Cuando suena J Balvin. Es que tal, mi gente, soy J Balvin. Estar aquí en sintonía con Enrico Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. West Palm Beach. Extremo, extremo. La clavada telefónica es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Claro! Acá se dé la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Puse a mi mamá a trabajar aquí, ¿ok? La que va a ser abogada aquí es mi madre. ¿Hello? Sí, buenos días. ¿Con Carmen? Sí, habla Carmen. Hola, señora. Mira, le habla a Miren, Miren Amiano, de la oficina del doctor de la clínica donde usted se hizo el análisis de sangre el otro día. Ya tenemos los resultados. Te voy a pasar inmediatamente con la enfermera que tiene los resultados de su análisis. Ok, ok. Le voy a pasar con la enfermera Dolores de Barriga. ¿Qué momento? En el cielo no hay hospital, ya seguro que te quiere caer, en el cielo no hay hospital. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sí, con la señora Carmen. Aquí le habla la enfermera del doctor Dolores Fuerte de Barriga, para informarle de sus análisis que recibimos los resultados que se hizo hace un par de semanas, para informarle primero que nada que quiero felicitarla, porque le han salido esos análisis súper, súper bien. Ay, Dios mío. El colesterol bueno, la vitamina B12 buena, la vitamina BD, la tiroides, el hígado, todo, todo, todo. Estás hecha una quinceañera. ¡Oh, maillazo! Lo que tú ya estás trabajando entonces, ay, gracias al Señor. Pero muchas felicidades, pero mira, lo que tenemos es un problemita, porque el doctor lo que dice es que inmediatamente tienes que empezar a comer pollo frito, tienes que comer platanito, tienes que comer papita frita, batido de chocolate, de strawberry, de trigo, de lo que se te antoje, dulce de guayaba, todo, todo, todo frito, por favor, con mucha grasa y no me dulces aceite de oliva. Tiene que ser grasa, manteca de la pura, pura, pura. ¿Y por qué? Tú tienes muy buen seguro y por lo tanto... ¿Y qué tiene que ver mi seguro con mi salud? Mija, porque si todos los pacientes que vienen aquí están como tú, nos vamos a la ruina, tenemos que cerrar la clínica. Yo desde que entré a esta clínica supe que ustedes son unos ladrones, se le veía la cara a la gestacionista. ¿Cómo se lo enseñamos también? Yo soy Dolores Fuerte de Barriga. Exactamente, mira qué nombre, mira qué nombre es este. Dime, yo una vez yo supe que ustedes son unos ladrones, yo sabía que... ¿Cómo que ladrones naturales? A mí una vecina mía fue que me dijo que fuera para allá, pero mira, ella no me dijo ese chino. Nosotros somos una clínica muy reputiciada. ¿Muy qué? ¿Qué es eso? ¿Reputada? ¿Qué es eso, reputada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, Carmen, lo que pasa es que al doctor aquí le acabo de dar el go-ahead, el green light, para dispensar marihuana medicinal. Y aquí estamos todos en tremendo high. Ah, eso sí te gustó, ¿no? Esa recomendación sí te gustó, ¿eh? Si yo comienzo con la marihuana, entonces ahí sí voy a comer los pollos. Nos fumamos un pitico y a las dos horas estamos comiendo, mira, papita frita. Carmen, Carmen, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Oh, my God. Hola, Carmen, no comas papita. Federico nos dio tu teléfono para llamarte. Ustedes sí son malos. Ay, Dios mío. ¡Vamos! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Le entregué todo mi amor y no lo quieres deportar. Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Estás aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. As long as you have an understanding. ¿Verdad? Mientras que hay una comunicación que los dos entiendan cuál es su punto, cuál es su propósito, yo creo que it can work, ¿sabes? Puede funcionar si ese es el plan. Right. Por ejemplo, Diane, en el caso tuyo, ¿cómo manejaste esto? ¿En qué arreglo entraste con este hombre que estaba casado con que tú te estabas acostando? No, 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 no. Hey, ¿cómo? I'm messing with you Diana I just I want to hear from a woman That is cheating On her husband And I want her to tell me She's cheating because she wants sex With somebody else and not material To my Spanish I love you No, no, no Julio dice que quiere hablar con una mujer Que le esté pegando cuernos ahora mismo a su esposo No se tiene que identificar Alguien esté pegando cuernos ahora mismo No se tiene que identificar 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Ahí está, María, buenos días, María ¿Hace cuántos meses le llevas pegando tarros a tu esposo, María? Si tuviera casada That would work, pero no Tuve casada de 16 años Y nunca le parezca de gustarlo ¿Y él a ti? ¿Y él a ti? Él a mí nunca De que tú sepa I wanted him to, but he didn't ¿Por qué? ¿Qué significa que te quería? Espérate, I've never heard a woman say Yo quería que mi esposo me fuese infiel ¿Por qué tú querías eso? She didn't want him Because I wanted out of my marriage You wanted out ¿Por qué querías? ¿Por qué estabas ahí 16 años? 16 años con este tipo ¿Tú no querías? Porque Porque yo no I didn't believe in infidelity Or I don't believe in infidelity And I don't believe in divorces Mis padres fueron divorciados Después de tres años Se casaron Mi hermana está divorciada Mi tía divorciada So I wanted to break that mold In my family So yo traté Por todo lo que yo pude Que mi matrimonio funcionara And that But I could It wasn't there ¿Y qué nos servía? ¿Qué nos servía? ¿No había química? No ¿Qué pasó? El sexo ¿El sexo? No era bueno No ¿Qué? Flojo en la cama Si no hay fuego en la cama La relación no funciona Como ha dicho Jaro Si no hay fuego en el pasado Si no hay fuego en la cama Exactamente Pero quiero comentar De lo que estaban hablando Suelta Para una mujer Es más difícil Para dar un tarro Porque They catch things So they No lo hacen Porque quieren Tener otro amante Otro amor Ellos Le hacen falta algo A los hombres Por supuesto They just And I have asked Many men This question That are married Want to try something new Like they want A different taste So para los hombres Es más fácil Es la adrenalina también Pero la mujer no siente eso tampoco No ve un hombre Y dice Wow Como me gustaría Como que no I've seen I've seen 50 shades of gray You guys You guys have those same Instincts too Si o no Pero lo que pasa Es que Con la mujer With us It's not about sex It's more Los hombres Pueden encontrarse Con tres mujeres En una noche And they're fine We can't do that 844 Yes Enrique Para quien es más fácil Terminar una relación El hombre o la mujer 844 937 3674 Por mensaje de texto También puedes opinar 23813 Saludos también A todas las niñas Que perrean sola El conejo malo Yo perreo sola 844 Yes Enrique Para quien es más fácil Terminar una relación Para el hombre O para la mujer Daylene Good morning How are you Buenos días por la mañana ¿Tú le estás haciendo infiel A tu pareja actualmente? Good morning Good morning baby Actualmente sí ¿Qué tiempo llevas con él? Va para 10 años 10 años ¿Y hace qué tiempo Le estás haciendo infiel? Como aproximadamente 5 5 años ¿Y por qué? ¿Cómo comenzó Con otra persona? ¿Y por qué? Comenzó Por el trabajo Conocí a alguien Totalmente diferente A mi esposo Y se vio las cosas Y aquí estamos No lo dejo No lo dejo No lo dejo Por ¿Se vio las cosas? Va a ser Para ser Sí Adelín ¿Con qué frecuencia Se da la cosa? Nosotros tenemos Un schedule No, fastidio ¿Qué? Share calendar Oh my God Let this woman talk Suelta, suelta ¿Tienen puesto Una alarma y todo Para decirle Para recordarte Cuando es la hora No, alarma Alarma no Pero es un esquero Teníamos nuestros días Nosotros le llamamos Nuestros vacation days Vacation days Y voy Y voy Dos veces a la semana Normal Como en un restaurante Ajá Y voy en vacaciones También Es dos vidas Dos vidas Uno me da Lo que necesito Materialísticamente Que es tu esposo Me da lo que necesito En la cama ¿Quién tiene El mejor carro? Espérate, espérate Espérate El que te da La cosa Yo, mi amor Yo No, pero espérate Fuera de relajo Porque son 10 años Que llevas casada Y la mitad O sea Los últimos 5 años Estás con otro Pero quien Es que Enrique Ella mencionó Que alguien le da Lo material Y alguien le da Lo que quiere Que se El material La relación En la cama Que es el amante ¿Quién es Que te da El material? Mi esposo Me da todo Lo básico Lo necesario Sin uno No puedo vivir Sin el otro Tampoco Son cosas Que van Hand by hand Mi esposo Me da lo material Y mi negrito Me da el amor Que necesito yo En la cama Si me falta Uno al otro Me muero ¿Por qué no Get together? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Y funciona Porque Mi esposo No creo No creo Es una cosa Muy difícil No creo Que No creo Que entienda ¿Tu esposo Sabe que esto Está pasando O no? Obviamente No Well you never know A veces Some people know And they just Don't want The details No Those are swingers That's different No 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 Se llama Roger He's American For the name Roger Yes Oh There you go This is a friendly Neighborhood This is a friendly Neighborhood ¿Y el amante De qué Y el amante De qué Nacionalidad Es Él es Jamalquino Oh my god Wepa Usain Bolt Echa Jamaica We got a bobsled Estoy viviendo la vida Estoy viviendo la vida Como de verdad Toca mi amor De verdad Y lo quiero Y hago por los dos Lo que sea Y los trato bien Y los tengo Vaya Super Super happy Yo tengo una curiosidad En algún momento En algún momento Tu esposo Ha estado sospechoso O has tenido algún momento Que casi te cogen Nada Nunca No porque Es su calendario Y lo más lindo Es que esta es la primera Vez que yo me he visto Lo primero que he experimentado Es esto Y no Como que no tengo Ahora que en experiencia Pero al principio Nada para nada Y durante la cuarentena ¿Cómo lograste manejar Y balancear Estas dos relaciones? Oh good question Igual 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 Porque el tipo de trabajo Que hace Te permitía salir De tu casa Y todo eso Sí Ok How about if you get knocked up How is this going to end? ¿Cómo tú piensas que es? No Porque ya tengo dos niños Y no Estoy preparada Solo It's going to happen Y los niños son de tu esposo I thought about everything Sí Son de tu esposo Well thought out Wow The alarm goes off On her phones It's like It's Jamaican time It's Jamaican me crazy time No Hoy no toca Jamaica No toca el gringo time It's gringuito time I'm making both of them happy So it works And they're both making me happy That's what you think It's gringo time It's gringuito time It's gringuito who has no clue time Oye Cuando te vas de vacation Con el jamaiquino Estoy curioso ¿Es en una casa O un hotel? ¿Y qué le dice a su marido? All my vacations are out 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 of the country Out of the city And where's your husband At that time? Taking care of the kids No He's at home with the kids Oh no Girl listen That's why a lot of women Get killed Because of you ¿Y por qué se sorprenden Si esto lo hacen los hombres Todos los días? ¿Por qué una mujer No lo puede hacer? ¿Por qué una mujer No lo puede hacer? Los hombres no lo hacen Al descaro Como lo está haciendo ella No For real Que no lo hacen los hombres Peor El pobre gringo Imagínate que llegue No, no, no Imagínate Que ella le tiene una ciencia Ella le tiene una ciencia Porque el pobre Están felices Pero ok Ahora Ahora tú estás feliz Estás contenta Bueno Yo no creo que ellos Están felices El jamaiquino está feliz Tú estás contenta Tu esposo Está Ignorante Frente a lo que está pasando Él no sabe Lo que está pasando Uno puede decir Que él está feliz Porque si él se entera De esto No creo que va a estar muy feliz You're going to get that I'm hanging up On this thing right now No I'm hanging up On her You asked for it You said you wanted somebody I'm going to hang up on her Because it's getting me mad And I'm not even her partner I feel for the gringo Deilin 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 Última pregunta Before we let you go No te sientes mal Por tu esposo Por tus hijos Para nada Él es el más feliz Él es el más feliz That's what you think Y hay mujeres Que se lo hacen por 30 años Y viven 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 Abajo de las patas de alguien Yo los tengo Los dos como un rey Let's call him Última pregunta Que te hago Deilin Que edad tienes Yo tengo 28 28 Joven Roger Roger She's cheating Me encanta Roger She's cheating Me encanta Mi madre Mi madre Mi madre Estaba con mi padre Hace 38 años Y jamás Estaba con otro hombre Que aburrimiento Haces muy bien Deilin Haces muy bien De disfrutar Tu cuerpo Dale a tu vida Alegría Macarena Harold Yo no Yo no los maltrato A ninguno de los dos Yo no sé si me daño A nadie Los dos son felices Yo también ¿No te gustaría Con un latino también? Porque ya tienes gringo Ya tienes el de Jamaica Por favor No No más No más Once you go black You never go back Wow Lailin Have a good one Aquí tienes la clavada telefónica Bravo Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Puse a mi mamá A trabajar aquí ¿Ok? La que va a hacer la voz Aquí es mi madre Hello Sí, buenos días Con Carmen Sí, habla Carmen Hola señora Mira, le habla Miren Miren Amiano De la oficina Del doctor De la clínica Donde usted se hizo El análisis de sangre El otro día Ya tenemos los resultados Te voy a pasar Inmediatamente con la enfermera Que tiene los resultados De su análisis Ok, ok Te voy a pasar Con la enfermera Dolores de Barriga ¿Qué momento? Porque en el cielo No hay hospital Te aseguro Que te quiere estar En el cielo No hay hospital ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con la señora Carmen Aquí le habla La enfermera Del doctor Del doctor Dolores Fuerte de Barriga Para informarle Para informarle De sus análisis Que recibimos Los resultados Que se hizo Hace un par de semanas Para informarle Para informarle Primero que nada Que inmediatamente Inmediatamente Tienes que empezar Mi hija No hay hospital Veruna Reputada Reputada Qué es eso ¿Qué es eso? Deja ir a risa Que mi saluda Aquí Oye, Carmen, lo que pasa es que al doctor aquí le acaban de dar el go-ahead, el green light, para dispensar marihuana medicinal. Y aquí estamos todos en tremendo high. Ah, eso sí te gustó, ¿no? Esa es recomendación, si te gustó, ¿eh? Si yo comiendo con la marihuana, entonces ahí sí voy a comer los pollos. Nos fumamos un pitico y a las dos horas estamos comiendo, mira, papita frita. Carmen, Carmen, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Oh, my God. Hola, Carmen, no comas porquita. Federico nos dio tu teléfono para llamarte. Ustedes sí son malos. Ay, Dios mío. ¡Bravo! Acá te dé la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Siente el bajo que va subiendo, traíme el alto que quita el dolor de mi mano. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. ¿Me compromete? Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo periando y de ella me olvidé. Con Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Un baño, 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 un baño. Y con ella me derrame. Oh, 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 oh. All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. ¡La voz! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Puse a mi mamá a trabajar aquí, ¿ok? La que va a hacer la voz aquí es mi madre. ¡Hello! Sí, buenos días. ¿Con Carmen? Sí, habla Carmen. Hola, señora. Mira, la habla a Miren, Miren Amiano, de la oficina del doctor de la clínica donde usted se hizo el análisis de sangre el otro día. Ya tenemos los resultados, te voy a pasar inmediatamente con la enfermera que tiene los resultados de su análisis. Ok, ok. Te voy a pasar con la enfermera Dolores de Barriga. ¿Qué momento? En el cielo no hay hospital, ya seguro que te quiere caer, en el cielo no hay hospital. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Oh, con la señora Carmen. Aquí le habla la enfermera del doctor Dolores Fuertes de Barriga. Para informarle de sus análisis que recibimos, los resultados que se hizo hace un par de semanas. Para informarle primero que nada que quiero felicitarla, porque le han salido esos análisis súper, súper bien. El colesterol bueno, la vitamina B12 buena, la vitamina BD, la tiroides, el hígado, todo, todo, todo. Estás hecha una quinceañera. Oh, my God, por lo que tú ya estabas trabajando entonces, ay, gracias al Señor. Pero muchas felicidades, pero mira, lo que tenemos es un problemita, porque el doctor lo que dice es que inmediatamente tienes que empezar a comer pollo frito, tienes que comer platanito, tienes que comer papita frita, batido de chocolate, de strawberry, de trigo, de lo que se te antoje. ¿Qué? Dulce de guayaba, todo, todo, todo frito, por favor, con mucha grasa y no me dulces aceite de oliva. Tiene que ser grasa, manteca de la pura, pura, pura. ¿Y por qué? Tú tienes muy buen seguro y por lo tanto... ¿Qué tiene que ver mi seguro con mi salud? Mija, porque si todos los pacientes que vienen aquí están como tú, nos vamos a la ruina, tenemos que cerrar la clínica. Yo a ver que entré a esta clínica, supe que ustedes son unos ladrones, se le vía la cara a la reaccionista. ¿Cómo se le llamó? Yo soy Dolores Puerta de Barriba. Exactamente, mira qué nombre, mira qué nombre es este. Dime, yo una vez yo supe que ustedes son unos ladrones, yo sabía que sí. ¿Cómo que ladrones? A mí una vecina mía fue que me dijo que fuera a fallar, pero mira, ella no me dijo este ching, ¿no? Nosotros somos una clínica muy reputizada. ¿Muy qué? ¿Qué es eso? ¿Reputada? ¿Qué es eso? ¿Reputada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dejé la risa, que mi salud está aquí. Oye, Carmen, lo que pasa es que al doctor aquí le acaban de dar el go ahead, el green light, para dispensar marihuana medicinal. Y aquí estamos todos en tremendo high. ¿Puedo decir que para allá también entonces? Ah, eso sí te gustó, ¿no? Esa recomendación sí te gustó, ¿eh? Yo comienzo con la marihuana, entonces ahí sí voy a comer, lo voy a comer. Nos fumamos un pitico y a las dos horas estamos comiendo, mira, papita frita. Carmen, Carmen, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Oh my God. Hola Carmen, no comas papita. Federico nos dio tu teléfono para llamarte. Ustedes sí son malos. Ay, Dios mío. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Adiós. Un buen amor. ¡ Mireamos de la risa con la cámara. despierta alegre bien informado y con la mejor música Enrique Sankos durante el y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cabiste de la risa! con la clavada telefónica de Enrique Santos Puse a mi mamá a trabajar aquí, ¿ok? La que va a hacer la voz aquí es mi madre ¡Hello! Sí, buenos días, con Carmen Sí, habla Carmen Hola señora Mira, la habla a Miren Miren Amiano de la oficina del doctor de la clínica donde usted se hizo el análisis de sangre el otro día ya tenemos los resultados te voy a pasar inmediatamente con la enfermera que tiene los resultados de su análisis Ok, ok Te voy a pasar con la enfermera Dolores de Barriga Ok, un momento En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere caer En el cielo no hay hospital ¿Aló? ¿Con quién hablo? Oh, con la señora Carmen Aquí le habla la enfermera del doctor Dolores Fuerte de Barriga para informarle de sus análisis que recibimos los resultados que se hizo hace un par de semanas para informarle primero que nada que quiero felicitarla porque le han salido esos análisis súper, súper bien ¡Ay, Dios mío! El colesterol bueno la vitamina B12 buena la vitamina BD la tiroides el hígado todo, todo, todo estás hecha una quinceañera ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Todo lo que tú ya estás trabajando entonces ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero muchas felicidades pero mira lo que tenemos es un problemita porque el doctor lo que dice que inmediatamente tienes que empezar a comer pollo frito tienes que comer platanito tienes que comer papita frita batido de chocolate de strawberry de trigo de lo que se te antoje dulce de guayaba todo, todo, todo todo frito por favor con mucha grasa y no me uses aceite de oliva tiene que ser grasa manteca de la pura, pura, pura ¿Y por qué? Tú tienes muy buen seguro y por lo tanto ¿Y qué tiene que ver mi seguro con mi salud? Mi hija porque si todos los pacientes que vienen aquí están como tú nos vamos a la ruina tenemos que cerrar la clínica Yo de que entre esta clínica supe que ustedes son unos ladrones se le vía la cara a la gestionista ¿Cómo se lo se llama? Yo soy Dolores Puerta de Barriba Exactamente mira qué nombre mira qué nombre es ese dime una vez yo supe que ustedes son unos ladrones yo sabía que ¿Cómo que ladrones? A mí una vecina mía fue que me dijo que fuera a fallar pero mira ella no me dijo ese chino nosotros somos una clínica muy reputiciada muy que reputada ¿qué es eso? reputada ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? déjame la risa que mi salud está aquí oye Carmen lo que pasa es que al doctor aquí le acaba de dar el go ahead el green light para dispensar marihuana medicinal y aquí estamos todos el tremendo high a la vez pues le fue allá también entonces eso sí te gustó ¿no? eso sí te gustó esa recomendación sí te gustó si yo comienzo con la marihuana entonces ahí te voy a comer los pollos nos fumamos un pitico y a las dos horas estamos comiendo mira papita frita Carmen, Carmen Te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Hola Carmen, no comas papitas Federico nos dio tu teléfono para llamarte Ustedes sí son malos Ay Dios mío ¡Vamos! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Para entretenimiento y hits en las mañanas ¡Enrique Santos! Durante la... ... ...